Música Parte 3 de la construcción del transcoder casero Ya está la plaquita hecha Con la serigrafía de los componentes que va a ser útil ahora La parte de los circuitos con sus agujeros Ahí lo tienen Y ahora lo que voy a hacer es colocar los componentes Empezando con las resistencias que son todas estas que ya las había mostrado Y que por ejemplo estas que son de 500 Lo que hice fue utilizar de 1000 Y unirlas para que den el valor de 500 Y ahí ya están preparadas con un poquito de soldadura Eso mismo hice con todas las resistencias que necesitaba alcanzar un valor que no conseguí Por ejemplo esas de 500 Acá una la de 2000 Y la de 1000 Esta está unida de otra manera para que se sume Ahí está Así se suman las resistencias Estas son 2 de 1000 Y me da el valor que me faltaba Que es una resistencia de 2000 Y lo mismo con las de 75 Y lo mismo con las de 75 por ejemplo Así que ahora me voy a poner A colocarlas Por ejemplo agarro esta de 10 10K Esta si tenía Bueno ahí no se ve muy bien La de 10K Me fijo Se tienen que fijar acá en el En la celigrafía La de 10K Está ahí Acá 10K Entonces ahí tenemos que colocar Tiene que colocar La La resistencia Vamos a subirla un poquito Hacer algo así Entonces Coloco La resistencia La resistencia de 10K Acá De esta manera Y Se ve de esta forma Abajo Y Hay que ir soldando Cada una de todas las resistencias Una a una Colocándolas Teniendo en cuenta La celigrafía La indicación Del valor De cada una De las resistencias Y una vez que están Las resistencias Voy a colocar Los capacitores Por último De los componentes Los Transistores Y al final De todo Meto Los Potenciómetros Y el diodo Que falta Y también Los conectores Los conectores De entrada Que esto No es para Bornera Es para Unos Unos cablecitos Con Unos conectores Y después Se los voy a mostrar Bueno Me voy a poner a soldar Todas las resistencias Y les muestro Como queda Así va quedando Ya puse Las primeras Resistencias Las que Vivieran Con El valor Exacto Ahí están Están colocadas Las primeras Resistencias Ya le corté Los excedentes Por acá Se me fue un poquito Pero le brimpié Quedo perfecto Voy testeando Para que no hayan Falsos contactos Contactos Que se estén tocando Que esté todo Funcionando A ver si le puedo hacer Un acercamiento Así ven como Van quedando Las soldaduras Así ven Ahí es donde Tuve ese errorcito Pero lo limpie Bueno Así va quedando Voy a seguir Con las Demas resistencias Que quedan Que son Estas Que son Todas Soldadas Para que tengan El valor Que necesitan Continúo Y les muestro Ya están Todas las resistencias Soldadas Quedan las de entrada Que esas van En el conector Después Ya quedo así Esas resistencias Raras Que se ven Son las que les explicaba Que Las hago así Para que tengan El valor Correcto El circuito El diseño Está basado En lo que Conseguí En Cerrete Gamers Chile Pero yo Lo modifico Un poquito Para que las pistas Tengan Sean más fáciles De soldar Y Cambie la parte De la bornera Para poner Otro tipo De conectores Que sea Más Más Sencillo Porque estaba Como muy finito Y para los que No tienen mucha Experiencia Soldando Y demás Se les complica Entonces De esta manera Hacerlo casero Me parece que Es mejor Después de las experiencias De haberlo construido Anteriormente Bueno Voy a Seguir con Los capacitores Ya colocados Los capacitores Utilizo Pasta De soldar Para que Queden bien Las soldaduras En las pistas Y no se Desperramen Quede de esta manera Hasta ahora Venimos muy bien Sin ningún problema Sin ningún error Que corregir Ni nada Faltaría después Una vez terminado La prueba Y que funcione ¿No? Pero bueno Ahí va Me voy a poner ahora A poner A ver Que podemos poner Voy a poner Los transistores Transistores colocados Ningún error Por ahora Esas son las soldaduras De los transistores Ahora Voy a poner El diodo Lo hay al medio Y los potenciómetros Prácticamente Ya está listo Tiene todos Los componentes Contados Solamente Faltan Los conectores De entrada En donde también van Las resistencias De 75 ohms A tierra Y El conector De salida Que está acá Que yo utilizo Unos pequeños cables Que ahora Cuando los empiece A conectar Lo van a ver Y se los muestro Pero Como ven Ya la plaquita Prácticamente está lista Sería cuestión De probarla Tiene todos Los transistores Resistencias Diodo Capacitores Y potenciómetros Quedó así Fui testeando todo Ningún tipo de error Aunque aún Falta la prueba Final Para ver si funciona Bueno A ver Muy bien Esta es La plaquita Basada en el diseño De CRT Gamers Chile Que les estoy compartiendo Y que tuve la experiencia De construir anteriormente Y que modifique En este caso Para que sea un poquito Más fácil de construir En base a mi experiencia Espero que a ustedes También les ayude No sé si les conté recién Que usaba pasta Pasta térmica Eh Pasta térmica No Pasta de soldar Y eso me ayuda A que la soldadura Salga mucho más prolija Bueno Continúo Vamos terminando Esta Nueva parte De video De construcción De Transcoder CACEDA Estoy haciendo El conector De entrada Que tiene RGB Sincronía 5V 5V Y tierra Y me estoy Hornando esto Así Y coincide exactamente Lo hago con este tipo de cables Para protoboard Para protoboard Y sacando los cables Que necesito Y con este tipo de conector Que tienen Lo pongo acá En la entrada De la placa El PCB Y se suelda Acá atrás Así que ahora Voy a poner esto Que inventé Que con una cinta Los uno Queda así Entonces Te iría Así Y me falta A la izquierda La tierra Que acá tengo Dos cablecitos más Preparados Así Los voy a unir Y van a ser Los que van A tierra Acá Ahora les muestro Como queda Ya le instalé Los conectores Los cables Que tienen La entrada Y la salida Estos conectores Que inventé Los cables De protoboard Así quedó Solo resta Probarlo A ver Que tal Si funciona Con todos Sus cableríos Transcoder Casero Basado En el diseño De CRT Gamers Chile Que se los comparto A todos Ustedes Bueno Todavía Queda la prueba Eso va a quedar Para otro video Hasta acá La parte 3 De construcción Del Transcoder Casero Espero Que hayan Entendido Todo Los invito a Consultar Por comentarios Y también A los que quieran Responder Consultas De otros Suscriptores También tienen La libertad De hacerlo En los comentarios Así nos vamos Ayudando Entre todos Y esto es El transcoder Casero Que ya había construido Uno y funciona Muy bien En la cajita En la cajita Así que el próximo video Podría ser Armarlo En este tipo De cajita Ponerle los conectores Estos que tengo TRCA Y hay que poner Y hay que poner Como se ven ahí Las resistencias De 75 ohms A tierra Desde los colores De entrada Que es lo que falta De componentes Así que en el próximo video Les voy a mostrar Como poner las resistencias De 75 ohms En las entradas En los conectores Y como poner también Conectores Y la alimentación El conector De alimentación De 5 volt Bueno Hasta acá el video De la construcción Del transcoder casero Parte 3 Les agradezco un montón El apoyo Para el canal Los comentarios Que me dejan Los likes Y que comparten Lo que comparten De los videos Así que Eternamente agradecido Y los estoy viendo En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!